¿Qué pasó mi parza, mi cuate, mi brother, hermanito? Si es primera vez que estás aquí viendo mi contenido, te invito a que suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que yo y tú te diga Mira, el dadiurán acaba de subir un nuevo video, corre a verlo, pero ya, sí mi bro. Y ahora sí, arranquemos con este video que está... Buenísimo. Sí, hermanito, y en este video te voy a mostrar bombazo histórico, batacazo histórico. Italia se quedó fuera del Mundial por segunda vez consecutiva. Y esto es de no creer, mi bro. CR7 y su selección ganaron y aún sueñan con Qatar. Gareth Bale se volvió completamente loco y hoy paralizó la eliminatoria europea. Ay, sí, sí, Leo, tus compañeros, a nosotros también nos conmovió, hermano. Perfecto. Shh, Dios, 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 pero ¿qué acaba de suceder aquí? PAPIN, ITALIAN, JORA. Los cuatro veces campeones del mundo por segunda vez consecutiva no estarán presentes en la Copa del Mundo FIFA. Por fuera de Rusia 2018 y ahora por fuera de Qatar 2022. Macedonia del Norte, papi. Sí, escuchaste bien. Macedonia del Norte. Un equipo prácticamente invisible, por lo menos para nosotros, propinó el batacazo mundial. Sí, viva el batacazo mundial, entre otras cosas, porque la selección italiana nunca, nunca había perdido de local en toda la historia de las eliminatorias mundialistas hasta que apareció la humilde Macedonia del Norte. Sí, hermanito. Los macedonios pasarán a la historia por desplomarle el largo invicto de 58 partidos a Italia, jugando de local en clasificaciones mundialistas. Y realmente, crack, lo veo y aún me cuesta digerirlo. Y más porque ganaron la Eurocopa recientemente. Y hoy se vuelven a quedar fuera del mundial. Es increíble, increíble lo impredecible que es el fútbol. Faltaban tres minutos para el pitazo final y Trapkowski sacó un disparo de la nada y venció a Donnarumma. Sí, hermanito. Trapkowski, el nombre que Italia jamás olvidará. Italia fuera del mundial, repito, Italia fuera del mundial, repito. Vaya palo, vaya batacazo, esa sí es una tragedia futbolística. Y miren la reacción de los italianos, unos en el piso, otros llorando. Otros en chocas sin poderlo creer aún. Tremendo, bro, tremendo. Aparte, miren a Berratti y a Donnarumma, los dos compañeros de Messi en el Paris Saint-Germain. Destrozados, inconsolables, una imagen hermanito. Que a Messi, y a todo el mundo en general, le ha conmovido. Berratti, el buen amigo de Messi en el Paris Saint-Germain. Que se ha convertido en su sombra, dentro y fuera del campo. Obvio, Messi se vio el compromiso. Obvio, Messi le va a escribir a Marco. Y obvio, le duele. Se pone en el lugar de su gran amigo, sabe lo duro, lo difícil que es ese momento. Y más como se dieron las cosas. Y más porque es una sorpresa, es algo histórico, es algo legendario. Es algo que ni el más pesimista de todos se imaginaba. Y pasamos a la página crack, porque Cristiano Ronaldo y compañía todavía sueñan con el Mundial de Qatar 2022. Que sí, que sí, Portugal a la final del repechaje. Todos quedamos esperando el choque, Portugal-Italia, pero no. Sufriendo la selección del bicho, le ganó a Turquía, que rompe un penal a los 84 minutos. Y sí, sí, definirá el pase al Mundial contra... Tarararán, tarararán, Macedonia del Norte. Ay, menos mal, si no pasa nada extraordinario, el bicho estará en Qatar. Y seguimos hablando de fútbol hermanito, porque Gareth Bale se volvió completamente loco. Tremendo, brutal, sensacional gol de tiro libre que marcó OIM en las eliminatorias europeas. Golazos del galés el día de hoy, sí, el extraño caso del jugador que permanece con molestias en el club y que le paga un salario infernal. Es un cero a la izquierda, no juegan, pero brillan en su selección. Miren, 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 este golazo de tiro libre, zurdazo seco y al ángulo. ¡Chapó! Sí, señor, don Gareth Bale hará todo lo posible para llevar a Gales al Mundial de Qatar. No cabe duda que cuando Gareth Bale quiere y está a tope físicamente, sigue siendo de clase mundial. ¡Ay, Dios! Siempre le he dicho que el Real Madrid es el único club en el mundo que se da el lujo de tener a este tremendo jugador en el banco de suplentes. ¡Gales Golf Madrid en ese orden! Sí, el muchacho tenía razón. ¡H положees! ¡Gracias! Gracias.